¡Muchas luces, luces, luces! Mi cariño para ustedes, si se respeta, se lo dice a Orlando Liñán, escuchen mi música que la hice con todo el corazón. Este nuevo trabajo discográfico cuenta con 12 selectas canciones para complacer ese gusto exigente de los amantes del buen vallenato. Contento, feliz, porque bueno, se creció musicalmente, también en lo personal, y para la muestra está el CD, que es el que habla por mí. Muy a gusto, ha habido muy buena empatía, la que hemos tenido con Orlando Liñán, ha habido participación de todo, de todo, mucho respeto también en los conceptos que yo doy. Entonces eso hace que uno se sienta muy a gusto, porque en realidad estamos haciendo lo que estamos queriendo, lo que estamos escogiendo y lo que nos está gustando. Gigantes, gigantes, porque fíjate que desde ya hay fechas vendidas hasta para el año entrante, entonces quiere decir que las cosas están marchando muy bien. El compacto se realizó en los estudios de Rolando Cho en la ciudad de Bayupar, con la producción de Brit Amador y Eric Martínez, contando con el apoyo en el acordeón de Milito Castro y el compositor Cabe Solano. ¡Suscríbete al canal!